Sí, es la segunda vez ya que sucede, entonces por eso decidimos darlo a conocer, ¿no es cierto? Son personas que son parte del staff de Pepe Guapo, son personas que trabajaban con nosotros, que a la vez tenían otro trabajo en el gobierno provincial y fueron invitados, digamos, por decirlo de alguna manera, para que dejen de trabajar con nosotros, porque si no iban a perder su puesto en el gobierno provincial, ¿no es cierto? Trabajaban en alguna dependencia, en un ministerio, tenían que cumplir un horario y a la noche trabajaban contigo. Exacto, exacto, exacto. ¿Cuántas personas eran? Dos, dos personas, en diferentes momentos, ¿no es cierto? Unos meses y ahora otra persona. Ajá. ¿Y qué te argumenta esa persona que te dice, mira, Marcelo, no voy a venir más porque quiero mantener mi trabajo en el Estado y me han dicho que o elijo Pepe Guapo o elijo trabajar con el Estado. ¿Qué argumento te dan? Exacto, siempre son citados, ¿no es cierto?, por algún superior a una reunión donde les dicen que trabajar en Pepe Guapo es incompatible porque supuestamente somos oposición, ¿no es cierto? Nosotros, a partir de haber levantado la voz por el derecho a trabajar, ¿no es cierto?, para ir a trabajar, somos estigmatizados como opositores y contra el gobierno, entonces, a partir de ahí, no somos compatibles con nada que tenga que ver con el gobierno y es lo que le comunican a estos chicos que, muy congojados, ¿no es cierto?, nos lo cuentan y dolidos por esa situación y, obviamente, deciden dejar de trabajar con nosotros y mantener esa fuente laboral que todos los días, ¿no es cierto?, a nosotros... ¿No era incompatible el horario de trabajo en el Estado con el trabajo en... No, 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 el horario sí, el horario sí, lo que no es incompatible es trabajar en una empresa que supuestamente sea opositora al gobierno, entonces, por eso no pueden trabajar con nosotros. No, los horarios son compatibles porque Pepe Guapo ahora es solamente los fines de semana y en radio nocturno. Y en el Estado trabajan en otro horario que nada que ver con el local gastronómico. Exacto, exacto, exacto. Y cómo, bueno, vos sacaste este comunicado, pero cómo lo vivís personalmente, como emprendedor, como alguien que invierta en la provincia y trata de sacar adelante su negocio? Y mira, la verdad que muy dolido, con mucha bronca, porque en realidad yo nunca me involucré en política, siempre fui un aburrante, una persona que arrancó de muy abajo, ¿no es cierto?, trabajando muy duro y creando cosas en Formosa, porque también llegué a tener otros negocios en Formosa. Y nunca me metí en política, ¿no es cierto?, nunca, de ninguna manera, ni de pedirle favores, ni de ser contrario, ¿no es cierto? Yo solamente levanté la voz cuando no me dejaron trabajar y tenía una cantidad de personas a mi cargo, el cual tenía que pagar los sueldos y que no quería despedirles porque se iban a quedar en la calle en un momento tan difícil que estaba atravesando el país. Entonces tuve que dejar mi actividad en mi curso normal, digamos, de todos los días y salir a manifestarme para que me dejen trabajar y poder mantener esas fuentes laborales. A partir de ahí la historia cambió, fuimos estigmatizados como opositores, como contrario del gobierno y empezaron todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? La primera vez la dejé pasar, pero esta vez dije que no, que lo iba a hacer público porque son cosas que no pueden pasar ni deberían pasar en Formosa. No todo es política, la gente es libre, puede trabajar en el gobierno y también tener actividades privadas sin problemas, ¿no es cierto? La gente necesita trabajar y necesita también muchas veces más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Y sí, y sí. Alicia, ¿hay una consulta para Marcelo Campo? Sí, buen día, ¿cómo está? Buen día, Alicia, ¿cómo te va? Sí, le quería consultar cuántos serían, ¿son empleados de usted? ¿Cuántas son las personas que tienen este inconveniente? Si son empleados, o sea, contratados por usted en su local gastronómico y son contratados del Estado a la vez, ¿o qué son? Claro, son personas externas que brindan servicios a Pepe Guapo. No, no, me pidieron por favor que no lo nombre porque obviamente van a tener empresaria, por eso no puedo ser tan preciso qué funciones cumplen y dónde trabajan. No, claro, ¿cuántos son? Pero sí cumplen servicios en Pepe Guapo, son contratados como servicios externos. Antes fue uno y ahora es un segundo caso que te ocurrió. Exacto, exacto, exacto. Bueno, lamentamos la situación sobre todo porque seguramente vos a ese personal lo capacitaste, lo formaste, era parte de un equipo y lamentable que suceda esto, digamos, que alguien por trabajar en una empresa privada que tenga su protagonista, su propietario, alguna posición política distinta a la del oficialismo, encuentre esta situación. Te mando un abrazo, Marcelo, y gracias por atendernos. Gracias, Diego, que tenga un buen día. Saludos, Maricia. Gracias por dejarnos contar cuál es la situación, ¿no es cierto?, para que la gente lo comprenda.